Bueno, en este momento el Tribunal Superior de Bogotá, como juez de tutela, ha ordenado anular el fallo de la segunda instancia en el caso de la medida de aseguramiento de Luzcalo Restrepo. Eso quiere decir que queda vigente la decisión de primera instancia, es decir, la orden de captura, y dentro de los cinco días se debe tomar una decisión ajustada de derecho. Nosotros alegamos que lo que había decidido la juez era una decisión ajena al acervo probatorio, a la evidencia física, a la evidencia documental, y el Tribunal considera que eso ha sido así, y por lo tanto ha considerado que hubo una vía de hecho y anuló la decisión de segunda instancia. En este momento el señor Luzcalo Restrepo queda con la orden de captura vigente y habrá que esperar que en cinco días se vuelva a resolver el recurso de apelación sobre la medida de aseguramiento. ¿Cuáles son los alcances de este fallo? Es eso, básicamente, es decir, la decisión de segunda instancia se declara una vía de hecho, se declara una vía arbitraria, y por tanto hay que volver a fallar la apelación de la medida de aseguramiento, y se debe fallar en derecho, es decir, con base en el acervo probatorio que hay dentro del expediente. Recordemos que con ese mismo acervo probatorio se le impuso medida de aseguramiento también al general Tocarruncho y también al coronel Castellanos, y por lo tanto nosotros consideramos que la decisión en derecho es mantener la medida de aseguramiento por estos hechos. Si salía a favor, ¿qué pasaría? Bueno, el proceso va a seguir, el juicio va a seguir en todo caso con medida de aseguramiento o sin medida de aseguramiento, pero nosotros hemos creído que hay que hacer el trámite para la orden de captura internacional y que el señor Luis Carlos Restrepo debe responder ante la justicia colombiana por los presuntos delitos que cometió siendo alto comisionado para la paz. Muchas gracias. Gracias.